hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de argentina dale like a este vídeo si apoyas al equipo de messi llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de argentina versus panamá partido amistoso internacional 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios estamos hablando ya de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 30 pm panamá colombia perú ecuador 6 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 30 pm argentina uruguay chile brasil y comenzará a las 8 30 pm en españa 4 30 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de argentina versus panamá ok amigos noticias lo pasarán para argentina por te y si es por direct tv o espion 2 para otros países lo pueden ver amigo noticia por espion para panamá por los canales nacionales nacionales deportivos también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para darse jueves 23 de marzo de este año 23 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos amistosos internacional 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo